Hola subs de este bonito canal, el día de hoy tenemos el episodio 2 de Sábados de Pros y el día de hoy vamos a estar viendo un ZBLL bastante, bastante sencillo para quienes no sepan que ZBLL, pues es un submétodo bastante avanzado que consiste en que cuando llegas a la última capa, si te toca un caso de cruz hagas OLL y PLL al mismo tiempo hay muchísimos casos de esto, pero este es bastante sencillo y aunque sea un método muy avanzado, hasta los más principiantes se podrán aprender este ya que es bastante sencillo lo único que se tienen que saber es la permutación tipo Y que casi todos conocemos y pues bueno, no es muy difícil de aprender la manera en la que se hace es esta que es un OLL y luego te deja este caso de la T que es otro OLL es bastante sencillo, si no te la sabes te la dejo aquí abajo en la descripción todos los algoritmos, aunque no creo que sea necesario, van a estar en la descripción y pues bueno, vamos al ZBLL pues la manera de reconocerlo, primero que nada pues tenemos todo un bloque aquí en la parte frontal que es como si fuera una permutación tipo JA porque pues todo esto está bien y todo esto está pues mal, por así decirlo y el OLL es el de la U tenemos los dos headlights atrás y así lo tomamos y pues la manera de hacerlo es bastante sencilla es R' permutación tipo Y y R entonces solo es R' permutación tipo Y y R Rápido se vería así y pues bueno, ahorita les voy a enseñar otra manera de hacerlo esta manera, la primera pues es la mejor o sea, es la mejor para dos manos para velocidad es la que recomiendo que aprendan porque igual es bastante sencillo pero esta les recomiendo que se la aprendan si practican Fugues Moves o OH que pues es una bastante viable es una que yo descubrí y pues va así tomamos igual el cubo se reconoce igual y hacemos esto rotamos el cubo y hacemos esto y pues rápido se vería así y pues bueno eso sería todo gracias por dejar su like y nos vemos en el siguiente video